Muy buenas a todos amantes del desierto hoy os traigo un nuevo vídeo y hoy os voy a enseñar diferentes maneras y bueno os voy a decir mejor dicho diferentes maneras de conseguir flots. Actualmente la manera obviamente más rápida de conseguir flots es vender objetos que la gente necesite pero que claramente según en qué tiempo hay cosas que se necesitan más cosas que se necesitan menos y hacer misiones. Una de las misiones que para así decirlo vienen mejor son las de matar el cangrejo por ejemplo que te da 10.000 si le matáis y aunque parezca complicado matar cangrejo es bastante sencillo lo único que tienes que poner una base en el centro donde hace spawn y en esa base tener un repetidor con un repetidor le ponen que es este que vemos aquí vale le ponemos munición y con la munición normal vamos disparando hasta que le matemos no hará daño mientras que esté el repetidor protegido y vosotros podéis hacer la misión fácilmente en muchos clanes incluso se tiene una base plantada siempre ahí para cuando alguien tiene la misión directamente hacerla. Esa misión la recomiendo bastante son 10.000 flots estamos hablando que son literalmente 10 tabletas directamente y luego hay algunas que os puede interesar más y otras que se pueden interesar menos. Hay algunas misiones que son bastante fáciles como son las de dar vueltas por el mapa y que dices tú pues bueno ya voy a voy a estar dando vueltas por el mapa pues ya me la cojo y ya ganó ya ganó mil flots que es lo que te dan. Pero hay otras misiones que son un poquito más coñazos. Otra misión que yo recomendaría mucho por ejemplo la de matar los killings. Los killings son estos pajaritos que hay en los mapas de lava y en el mapa de metal y que normalmente la misión te pide matar tres y por cada uno de ellos te pide y te da cuatro mil es decir matas a tres killings y te da doce mil de flots que es bastante está bastante bien. Luego otras opciones para conseguir flots aparte de las misiones que bueno eso ya veréis vosotros cual os conviene más cual os conviene menos. Tenemos la de los trades. Hay diferentes trades por todos los mapas pero luego en el mapa del gusanovo tenemos uno especial. Este sería el mapa el el trade especial que como veis es bastante diferente en un diseño un poquito diferente y hecha un humito para que se vea en todo el mapa. En este mapa del gusano que es este de aquí sólo hay uno vale y nos permite cambiar los trofeos que nos da el gusano cuando le matamos solamente se lo da a quien le mata así que un poco jaleo conseguirlo vale y nos permite venderle lo que te da el gusano. Aquí tendríamos a vender cuatro cosas diferentes. La más interesante de todas realmente es la arena del gusano porque las otras dos tendrías que matar al gusano o bueno a matar a otros bichitos por ejemplo para animal fault lo puedes matar en matando otro bicho lo consigues pero es que te da uno por unidad. La escama del gusano te da 300 por unidad pero estamos hablando que la escama del gusano es bastante importante y sólo te la da sin matar cuando vas matando gusano y vas farmeándola. Y luego otra que sí que viene muy bien que os la recomiendo y que puedes generaros mucho dinero sin hacer prácticamente nada es la arena del gusano. Para conseguir conseguir la arena del gusano lo único que necesitáis es una excavadora, torque y veniros a estas zonas del mapa. Veis que tiene un color más rojizo. Os venís aquí, plantáis la excavadora con torque, la encendéis y en vez de sacar arena normal, sacará arena del gusano. Y diréis y ya está. Y dice sí. Básicamente eso. Vais con torque suficiente para sacar toda la arena del gusano que podáis. Luego venís aquí y la vendéis. Y os da a nueve por unidad. Tenéis cinco mil flots fácilmente por cada mapa del gusano que salga ese día. Estamos hablando que tenemos aquí uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. Que incluso puede que te pida venderle más o te pida venderle menos. Por lo que estaríamos hablando que estaríamos ganando unos cinco mil flots por mapa del gusano sin realmente hacer nada. Que incluso puedes plantar la excavadora y tener suficiente arena para que cojas y un día digas tú. Pues me vengo con arena, vendo y me voy, vendo y me voy, vendo y me voy. No necesitáis estar pendiente de ello. Es bastante sencillo. Otra cosa que también os digo en el tema de las misiones es que podéis tirar los kills, es decir, dar aquí a reaparecer y dar a reaparecer en otro oasis. Vosotros reaparecíais, por ejemplo, en este oasis. Dice esta misión no me gusta, hago otra vez reaparecer y me voy a otro oasis. Y veréis que podéis respawnar un cierto número de veces de manera gratuita. Por lo tanto, incluso viene bien de vez en cuando reaparecer en otro oasis para ver si podemos conseguir mejores misiones o den más dinero. Dicho esto, estas son las maneras de conseguir flots. Ahora mismo yo creo que de las más fáciles es prácticamente la de vender arena o la de vender agua en otros trades, que también la hay. La de vender pociones ya no sale tan rentable en los trades, pero bueno, hay diferentes maneras y eso os quería enseñar. Dicho esto, espero que haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.